¡Pipa! Clase en línea Así es, es un bello día Y Pipa no se quiere levantar Pipa, Pipa, ya levántate, ya van a empezar la clase en línea ¡Pipa! ¡Mamá, tengo mucho sueño! Pipa, por favor, ya levántate Sí, sí, ya voy Bueno Pipa se volvió a quedar dormida Buenos días, niños, voy a pasar lista ¿Sucia oveja? Presente y hermosa, como siempre Muy bien, este... ¿Soy cebra? Presente Ok, ¿Emily Elefante? No soy Emily, mi nombre es Emilio, yo soy niño No, Emily, eres una niña, ya te dije Díganme, Emilio, soy niño, soy niño Ay, bueno, continúo ¿Candigata? Presente ¿Ya terminaste de trapear, Esperancita? ¿O no has empezado, maldita gata? Susi, no seas grosera con Candy ¿Qué? Yo no estoy diciendo nada malo Ella es una gata Eres una gata, ¿verdad, Candy? Ay, pues sí, sí lo soy Ya ve, lo admite Sí, pero no soy ese tipo de gata Cállate, Susi Déjame terminar de pasar lista ¿Ehm... ¿Dani Perro? Presente Ja, 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 XD Hola, maestra Buenos días, XD Dani, quítate esa máscara O si no, te repruebo Maestra, no me repruebe O si no, la voy a hackear Ja, 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 XD Y malas Ja, 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 XD Dani Perro Quítate la máscara Y deja de hablar con esa voz Disculpe, maestra Solo era una broma Presente Ok ¿Pipa Pi? ¿Pipa? Ja, Pipa no está Seguramente se quedó dormida la idiota Pipa Pipa, ¿no te has levantado? Ya debe haber empezado la clase Sí, sí, ya voy Ándale, apúrate Sí, ya voy, ya voy A dormir otro rato más Pipa 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 Ay, está bien, ahí voy, ahí voy Bueno, supongo que Pipa no se conectó Seguro que Pipa ni le ha de saber mover a la compu Es muy estúpida Maestra, maestra, presente, maestra Vaya, vaya, señorita Pig Buenas noches Buenas noches, pero si es de mañana Estoy siendo sarcástica, Pipa Que no vuelva a ocurrir que te conectas tarde Sí, disculpe, maestra Ay, Susi, ¿cómo estás, amiga? Ay, súper bien, amiga Qué bueno verte Te quiero mucho Eres mi mejor amiga Ay, sí Eres mi mejor amiga No seas hipócrita, Susi Tú cállate, estúpida Ey, dale No se pongan a discutir Ya voy a empezar la clase Disculpe, maestra Bueno, hoy les voy a enseñar el abecedario Mira, Pipa Tu mamá me consiguió cerveza Yujú Fiesta, fiesta Ya tengo cerveza Papá, estoy en mi clase ¿Qué uso contigo? Oh, señorita maestra de Pipa Mire, ya tengo cerveza Eh, sí Qué bueno, señor Pig Pero estoy a punto de empezar con la clase Oh, caramba La estoy cajeteando, ¿verdad? Permiso A Pipa le da mucho cringe Papá cerdito Niños, como les decía Hoy les voy a enseñar el abecedario Nena, vuelve a la cama Hagamos el delicioso Amor, no manches Ahorita no puedo Estoy por empezar la clase Oh, lo siento Niños, no usen drogas No es necesario No tienes que hablarles Guau El novio de la maestra Tiene un paquetote Oye, nena ¿Dónde dejo esto? Amor Déjalo en la mesa No te preocupes Ya tengo que empezar la clase Ok, niños Ahora sí ¿Cómo les decía? Oye, maestra No la escucho muy bien ¿Podría presionar Alt F4 para subir el volumen? Ok, a ver, a ver Alt F4 Genial Pipa, ¿qué hiciste? Me mandó un mensaje tu maestra Dice que estás expulsada ¿Qué? Pero eso no era una broma Jaja, me la curo Jajaja XD Y malas Jajaja XD Saludos a BlackDemonYet021 A VitoGamer A Futurast A Tomicrat A AlexPro A Holadiego A MadPixel A Robot Y a Esteban